¡Suscríbete al canal! Esto lo contesto muy en letrisa. ¿Cómo? ¿Cómo yo? ¿Sí? No, bueno, o sea, yo creo que esta serie plantea un qué pasaría así interesante, ¿no? Que es como qué pasaría si las víctimas, en este caso mujeres, en tanto que hay una agresión sexual, no esperáramos a que nos viniera a rescatar un señor, un policía o un señor juez, sino qué pasaría si entre nosotras, en un acto de sororidad, decidieramos tomarnos la justicia por nuestra mano. Entonces, yo no digo, ni nosotras decimos que sea lo que haya que hacer, pero sí que es interesante construir ese imaginario en el que la víctima se revela y no solo se defiende, sino que ataca. Sí, o sea, mira, precisamente es una de las cosas que tenía apuntadas, ¿no? Ese mensaje de, no es lo que hay que hacer, que de hecho todas las, o sea, todas las protagonistas nos dicen, esto no está bien, no hay que hacer esto, pero hay que hacerlo a su vez. No sé si creéis que esto puede levantar, porque si la gente lo va a entender como una ficción, que es lo que es, porque hemos visto historias de venganzas en mil generos distintos, o si, por desgracia, va a levantar polémica, no sé si lo veis. Hombre, yo espero que la gente tenga la suficiente inteligencia como para no repetir lo que ve en la pantalla. El mundo ya está demasiado loco y ya hay demasiadas bombas por el mundo tirándose cosas que no deberían de pasar. Entonces, esto es una ficción y espero que la gente no se tome esto como un ejemplo y desde aquí pido que, por favor, nadie quiera matar a nadie, ¿no? Se trata de hacer una modificación y desviar la mirada hacia otro lugar, pero para aprender, no para seguir dando pasos atrás, ¿no? Tenemos que evolucionar y encontrar herramientas reales que nos ayuden a defendernos. Esto no es una defensa, esto es una catarsis de donde te lleva el dolor, donde te lleva la ira y donde termina ese dolor y esa ira mal tratada, ¿dónde termina? Porque termina siendo un verdugo, pero el verdugo también termina siendo víctima, porque realmente no se está dando una oportunidad a sí mismo el personaje, sino está destruyéndolo todo. Y se tiene que hablar de oportunidades y de cambios, no de tomarnos la justicia por nuestra propia mano, porque es interesante verlo para ver qué es lo que nos puede llegar a provocar, pero no tomarlo como un ejemplo, sino tomarlo como un ejemplo de que podríamos también hacer lo mismo que hacen los hombres o que estamos más acostumbradas que hagan hombres y que no tiene que ser así. Mi pregunta iba por ahí, pero sobre todo iba también por la gente que sabemos que va a buscarle tres piezas a todo. Por esa gente tienen miedo y tienen ganas de escuchar más ruido que de aclarar. El que quiera buscarle las patas a esto simplemente es porque tiene el cerebro un poquito más pequeñito. Y está bien que tenga otra apertura, ¿no? Claro, al final las ficciones no están para contentar a todo el mundo, las ficciones están para contar una historia y darte otros puntos de vista y no te tiene por qué gustar y no tiene por qué pasar nada. Pues no la veas. Contadme un poco, a raíz de preparar los personajes, especialmente el tuyo María, creo que es como el más duro a nivel de preparación mental y tal, ¿cómo lo hicisteis? ¿Pudisteis hablar con alguna víctima o alguna asociación? ¿O fue todo a partir del guión desarrollarlos? Lo desarrollamos todas juntas, yo creo. Hubo muy poco tiempo de preparación, fue de alguna manera también la forma en la que nos unimos y nos juntamos para hacer esto, tanto los rodajes, también fue muy corto todo de tiempo, entonces estaba todo como muy prensado en muy poco espacio y sí que paralelamente, igual que pasa en la serie, todas las actrices nos unimos, incluso a Islín la conocimos un día antes y conforme pasábamos el día a día en el rodaje, entre todas nos uníamos y hacíamos un poco la masa de ese pan que iba a salir luego. No sabíamos qué tipo de pan iba a salir, si un centeno o un... No sabíamos qué tipo, pero sí sabíamos que estábamos todas haciendo una masa. Es verdad que mi personaje es el personaje que tiene la carga más dramática porque es el motor que impulsa y empuja a que justifique a que todas estas chicas se unan, ¿no? Pero es un poco, digamos, como un guiso. Cuando haces un guiso de patata, no solamente la patata, que es el ingrediente principal, el que sirve. Aquí tiene que haber un pimiento, una cebolla, un ajo y un tiempo y eso lo hicimos entre todas. Entonces yo creo que la preparación la hicimos conforme fuimos rodando realmente, ¿verdad? Y a nivel de rodaje, contame un poco cómo fue, porque es que es una serie que tiene todo. O sea, tiene momentos de drama, pero también tiene de comedia, tiene muchísima acción. ¿Fue muy intenso el rodaje o...? ¿Qué es lo que ocurrió vosotras? Sí, sí lo fue. Nos pillaron dos horas de calor importantes porque lo grabamos en Madrid. Yo me acuerdo de eso. Eso es verdad. Pero bueno, se pasaron muchas cosas. Sí, fue un rodaje que un poco... Pero tampoco saltábamos por los aires en ningún sitio, no tuvimos que hacernos aprender ni a pelear, ni, ¿no? O sea, quiero decir, dentro de todo fue un rodaje sencillo, creo yo. De pocas localizaciones, de pocas noches. Sí, sobre todo. No tuvimos todo el tiempo que nos hubiera gustado tener para preparar, pero sí, básicamente, sobre todo una localización. Bueno, vosotros os ibas de Verbena, no sé qué tal. Y andas de Verbena. Va, bien. Las pocas noches que hicimos, es verdad que hubo pocas noches, que en eso sí que fue amable. Pero al estar todas reunidas en una casa, en la sierra, yo creo que ahí conformamos nosotras nuestro propio... Fue un poco también... Campamento. Campamento. Porque como veníamos... Había otra película, que era el camerino. Sí. Y yo creo que paralelamente, nosotros las actrices nos unimos lo suficiente como para poder caminar encima de este guión y sobre ese rodaje, que es verdad que no era complejo a la hora de técnico, pero sí que fue complejo a la hora de darle volumen a situaciones que no son tan fáciles, que la ficción hace falta mucho dinero y tiempo para hacerla. Y si no hay tiempo ni dinero, pues lo que hay que echarle muchísimo a tripas. Y ahí estuvimos todas poniéndole tripas y lo que pudimos. Y fue entre nosotras. Nos protegimos mucho las actrices y nos divertimos mucho todas con todas. Y eso fue fundamental para poder contar esta historia. Precisamente me lo decía afuera, o sea que entre vosotras como que había fluido muy bien, es un buen rollo. Entonces supongo que eso ayuda bastante. Sí, fue fundamental. Hombre, es fundamental. Sí, sí. Es una serie así además, que somos vosotras. Sí, y con los chicos también. Sí, es verdad que... Es que con los chicos pasaba poco rato. No tengo mucho con ellos. Bueno, deciríamos al principio, es una serie con un enfoque de qué pasaría así. Quiero preguntaros, ¿cómo creéis que ha cambiado el enfoque o la representación de la violencia machista en la ficción, en los últimos años especialmente? ¿Crees que ha cambiado mucho o que todavía hay que dar más paso? Bueno, a mí hay una serie que me parece que lo cuenta muy bien. Esta serie de la hija, que es tan... la no sé qué donova ni su hija. ¿The Maid? No la he visto. Ah, eh... ¿No es The Maid? De... 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 la... ¿La sirvienta se llama? No, pero la sirvienta... Sí, la... ¿La asistenta? La asistenta no es. ¿No? ¿Cómo se llama? No, no, no. No, tú dices de la asistenta, sí. Sí, que esa... 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 que cuenta muy bien una relación de... de violencia machista, ¿no? Sí. En una pareja como ella se va anulando. Incluso de su madre. Hay una herencia también en la violencia. Nosotras venimos de una violencia heredada. Imagínate el patriarcado, los siglos de historia que tiene. Siglos o miles. Y hay algo también que yo creo que en cierto modo a vosotros no os somete, pero sí que os empuja hacia ciertos comportamientos. Esa violencia se hereda tanto en hombres como en mujeres y es verdad que creo que a través de la cultura se puede transformar porque la cultura es un espejo que refleja pero que también proyecta. Entonces abre, como decía María, abre cabezas. Te propone otros marcos de reflexión, otros marcos de posibles reacciones de los personajes, posibles formas que tenemos en sociedad de vincularnos. Sí, y quiero pensar que sí, que no sé si esta serie, pero quiero pensar que sí, que cada vez se hacen más series que van poco a poco contando otro tipo de escenarios que son necesarios por supuesto para no solamente hombres sino para nosotras para poder ir aprendiendo y ver que hay otro tipo de sabores y de colores. Es verdad que venimos acostumbrados a un tipo, pero yo quiero pensar que el cambio sí se está haciendo y poco a poco es algo que va prevaleciendo, ¿no? Yo quiero pensar que sí. No quiero ir a la cárcel, no quiero ser cómplice. Nadie va a acabar en la cárcel. Nadie. Quiero contar toda la verdad. ¿Qué hiciste? No te vamos a dejar sola. Lo vamos a hacer juntas.